Yo solo quiero volar Quiero volar, quiero volar, quiero volar Yo solo quiero volar Quiero volar, quiero volar, quiero volar Si sabes tú cuál es la fórmula secreta Para que de la noche a la mañana de la espalda Me salgan un par de alas, enséñamelas por favor Y te prometo que te llevaré conmigo arriba A ver más allá de lo que aquí vemos en la tierra Que de monotonía sabe mucho Y de vuelos no tiene menor idea Tenemos la tarea De hacer literatura nuestra realidad Y a la vez contagiarla en viceversa Porque yo solo quiero volar Quiero volar, quiero volar, quiero volar Yo solo quiero volar Quiero volar, quiero volar, quiero volar La geometría de lo que me tocó vivir Como que todavía no encaja en el puzzle que tengo En mis neuronas, el mundo y sus hormonas Harán revolución a nuestra hinchada Castigada, maltratada, siempre mal pareada Nuestra era Que de monotonía sabe mucho Y de vuelos no tiene menor idea Hagamos la tarea De hacer literatura nuestra realidad Y a la vez contagiarla en viceversa Porque yo solo quiero volar Quiero volar, quiero volar Quiero volar, quiero volar Yo solo quiero volar Quiero volar Quiero volar, quiero volar Quiero volar